hola bienvenidos una vez más a este su canal un cubano emprendedor en brasil hoy les voy a dar una idea que me he estado informando y estoy todavía en proceso de estudio mental cómo emigrar a la europa precisamente al país de de portugués le voy a estar hablando cómo es la visa en busca de trabajo visa por búsqueda de trabajo no se vaya bueno pues entonces por qué no lo quieres decir que quiero y dale bueno pues dímelo si es que no me lo has preguntado pero si te lo acabo de preguntar no no me has preguntado que si quería decírtelo bueno mi amigo estaba diciendo portugal abrió una nueva visa este año salió el día 17 18 de septiembre donde te permite donde te dan una visa para que puedas buscar trabajo en portugal esta visa no no la determina el tener haber muchas visas que cuando vas a solicitarla tienes que tener ya previamente el contrato de trabajo al país que vas a que vas a ir esta visa no es necesario tener el contrato de trabajo como el nombre lo dice una visa para buscar trabajar buscar trabajo en portugal no es para ir a trabajar es para ir a buscar trabajo esta esta opción me parece muy muy ventajosa de acuerdo a que para las personas están pensando en ir a vivir aquí ahora sí para mí si tienen un poco más de recursos recursos me baso en dinero en saber el idioma portugués me parece que la visa a portugal le va a ser más fácil y mucho más ventajosa no lo mismo un pasaporte al cabo de de 10 años estar en brasil de llegar a tener un pasaporte de brasilero que llegará a tener un pasaporte europeo para los cubanos y para toda esa gente latinoamérica que siempre están tratando de salir adelante para las personas que me vienen siguiendo de hace rato ya yo había dejado hacer hace un tiempo o que había dejado hacer video de acuerdo que estoy estudiando mucho esta posibilidad de ventaja y ventaja se las haré llegando detrás de este video voy a hacerlo un poquito más detallado voy a hacer mediante un guion que como ya saben a mi no me gusta estar haciendo guion yo les hablo la realidad y lo que tengo en la mente y lo voy conociendo y esos guiones para hacer video no me veo muy increíble bueno vamos a hablar un poquito de la visa de buscar trabajo en portugués como ya les había dicho no hace falta tener un contrato previo de todas maneras tienen que ir al ser consulado de su país y averiguar bien la cada consulado tiene su trabita el de cuba por ejemplo que las ponen todas las trabas a ver unos cuantas que se le ocurran pero bueno no cabe a ver no vamos a perder nada con ir ahí a la embajada y preguntar no tienes que tener el pasaje sacado con una eso le llaman una pre compra de pasar con una reserva del pasaje y una reserva de alojamiento ya pasa ya te aprueban la esa es una de las condiciones la otra es que debes tener esta visa te la dan por 180 días te la aprueban desde el país donde tú estés te la aprueban por 180 días tienes que tener demostrado en el banco en cuba mayormente te mandan a hacer un certifico de la cuenta bancaria donde debes tener el dinero para tu mantenerte en esos 180 días que debería ser tres salarios mínimos en portugal que ahora mismo el salario mínimo en portugal está sobre los 760 euros es uno de los países de la comunidad europea que tiene los salarios más bajos después les voy a dar en otro vídeo mucho más detalles de cómo es el alquiler cómo se vive cómo puedes llegar a hacer las cosas cómo puedes entrar ya yo he estado haciendo un estudio de factibilidad y lo que me queda es mejorar un poquito más el portugués y bueno tener el dinero lanzando modo prestando atención activada esta visa ustedes la van a cuando te la aprueban vuelvo a repetir que por 180 días subías a portugal buscaste el trabajo por lo que sea contratado mediante contrato sea fijo en estos tres meses puedes clasificar buscando el trabajo ya registrado que es un contrato fijo aquí en el brasil le dicen registro en los últimos 15 días de los tres meses que te toca en los últimos 10 días junto con la visa te dan un slip para entrar al cef el cef el cef es como decir la inmigración para dejar una idea en portugal donde te vas a presentar en el slip te dicen el día y la dirección en el derecho de donde te vas a presentar con el contrato de trabajo con el contrato de la renta y después le voy a dar más detalles ahí te van a pedir el si ya tienes el primer contrato que si clasificaste en el último mes y no se ha cerrado el mes no vas a tener ningún último salario porque no te van a pagar eso lo voy a dejar para otro video vamos a centrarme en este en lo que es la parte de de lo que debes de presentar en la embajada para que te aprueben primero el visado bueno paso número 1 agendar la cita en el consulado de portugal en su país con respecto a esta visa voy a argumentar un poquito voy a hacer mayormente un cuentecito de cuando yo quería salir por Europa yo estaba en Cuba yo agendé una cita en la embajada de Grecia eso está en el gran comercial en Playa en La Habana yo no en marcha que es turno de la cita ha ido de Ibar algo parecido a lo de Portugal la compra de la compra de boleto de avión y la pre reserva del hotel donde me iba a quedar saqué la cita la cita me costó la entrevista con el consul me costó unos 25 euros en aquel momento eso hace ya cerca de 4 años me siento hablar con la consul en la embajada de Grecia en Cuba lo que es una mujer una consul que fue muy clara conmigo incluso no me quería cobrar la cita me hizo primero 3 o 4 preguntas dentro de ellas estaban y aquella visa era por turismo dentro de las preguntas estaban que si yo sabía hablar el idioma del país donde yo iba a estar yo le dije que no pero que como el traductor del teléfono no hacía falta tantos estudios uno se bandeaba con eso la otra pregunta que me hizo era que a qué lugares turísticos iba a ver tenía intenciones de visitar ahí me quedé medio que el hilo quedé pensando y ella me dijo que que me preparara un poco más que iba a perder mi dinero de la entrevista y ella no me la iba a probar en parte ella tenía razón pero yo quería de todas maneras hacer la entrevista a ver cómo era una entrevista yo nunca había ido a una entrevista con un consul bueno a mi colita habían como 3 o 4 personas de las 3 o 4 personas que yo sería el quinto o el sexto no me acuerdo bien algo para repetir hace como 4 años y pico cada vez aprobaron nada más que al muchacho que iba delante de mí que si había viajado ya 2 o 3 veces a Rusia que si dominaba perfectamente un inglés hablaba bien bien el inglés y él fue el único que lo aprobaron incluso me sale y me hace el cuento rápido de que la principal pregunta que le hacía la consul era que quería ir a Grecia y él le dijo que lo que iba era comprar mercancía para traer para Cuba para vender que él en el pasaporte tenía registrado más de 5 salidas a Rusia a hacer la misma operación y él lo que quería ir a Grecia a probar a ver a ver cómo le salía la operación y si le daba más rentabilidad que Rusia fue el único que aprobaron todos los demás incluso a mí pagamos la entrevista por gusto porque estábamos muy pero rejete muy mal preparado esta entrevista de esta visa que le estoy comentando es más o menos algo parecido para mis amiguitos los cubanos no vaya a ser que saquen la entrevista en la entrevista tienen que llevar la presreserva del hostal la presreserva del vuelo tienen que llevar los antecedentes penales en otros países de Latinoamérica le dicen récord de justicia riesgo policial la entrevista vale casi casi 160 170 dólares cuando pagas en dólares cuando pagas en moneda nacional cubana no sé cuánto será ni en dólares ya que son 160 170 dólares dejen de estar preparados no vaya a ser que la consul quiera hacerle entrevista en portugués el idioma que se hable en portugués y entonces le presentan una entrevista donde tú no sepas ni pido de portugués por eso siempre le he dicho que si vienen para ahora sí y ahora la idea está de portugués que tras aprender aprender portugués siempre te recomiendo el programa mitad de ese Duolingo que funciona sin internet para los cubanos que carecen mucho del internet internet en Cuba es muy caro y muy inestable para los demás países que tienen internet que es barata no es tanto problema pero traten de ir lo más preparado posible bueno son poquitas las cosas que tienen que llevar a la entrevista a presentar ahí yo les recomiendo que tengan todos los documentos que les he dicho la pre-reserva de vuelo la pre-reserva de los tal donde se van a quedar si pueden traten de hacer una una conversación con el dueño de los tal en Portugal las personas son muy tratables lo pueden hacer mediante correo electrónico hay una oportunidad de poder traducir toda la conversación deben tener el pasaporte con seis meses de vigencia mínimo y los antecedentes penales que siguen deben estar dentro del año incluso es decir dentro del año donde ustedes lo presenten que venga que esté vigente en el año bueno ya con eso se presentan a la entrevista esta entrevista se demora de que tú no sé si eso depende mucho de la embajada del país donde estén no sé si les recogerán los papeles antes de la entrevista que es como debe ser es como dice la ley recoger toda la documentación y entonces que agendas el día de la entrevista o te den el día de la entrevista y ese mismo día te recogerán todos los documentos debe ser de la primera variante entregar los papeles y entonces le dan el turno de la entrevista si te aprueban en la entrevista el consulte hace la entrevista y no te da respuesta ese día te llaman puede durar hasta 15 un mes para llamarte hay que tener paciencia si te logran si te logran colarse si lo logran aprobar lo vuelven a llamar a ver lo llaman y le dicen si están aprobados entonces le dan el día de recoger el el pasaporte esa entrevista ellos te recogen el pasaporte cuando te llaman entonces para recoger mayormente si te llaman rapidín es que te batearon que no te aprobaron si ya empiezan a demorarse quitando la semana es que ya están aprobados eso es no por hecho entonces te llaman y te dicen el día que pasas por allá recoger el pasaporte el pasaporte va a aparecer con la visa puesta allá y junto con esa visa te dan un un slip que va a puesto en el mismo pasaporte abajo te ponen un slip y ese slip lo vas a poder lo produces dentro del teléfono y te va a llevar al sitio de inmigración en portugal donde ahí va a estar agendado en una fecha con una dirección ya cuando eso va a ser por ejemplo ya de que tú recoges el pasaporte ya tienes ya tienes el visado puesto a partir de ese mismo minuto sacas el pasaje haces la reserva si no conoces a nadie en portugal si vas a ir sin tener amistad es hacer una reserva tratando de buscar la reserva lo más cerca del aeropuerto posible para que no tenga que desfasarse muy lejos si no el gasto se le va a disparar y automáticamente que ya empiezan a buscar trabajo entonces el enlice le va a dar ya cerca de que se venza la visa hace una semana o cinco días antes de que se venza la visa la visa acuérdense que es por tres meses para presentarse a inmigración entonces ahí es donde empieza te voy a pedirte lo que es contrato de trabajo que ya les había dicho y el contrato de trabajo y el contrato de arrendamiento con esas dos cositas nada más ahí no te van a pedir antecedentes penales porque ya lo enseñaste en el consulado ya esto está registrado bien en el consulado con el contrato de arrendamiento y el contrato de trabajo entonces te ponen una visa por dos años una visa permanente por dos años mis amigos es masticado recomendaciones que les doy traten de aprender portugués no es difícil es un español mal hablado casi todo el mundo tiene la misma terminología para referirse al portugués es una de las formas más rápida he visto vuelvo a repetir estoy estudiándolo mucho para moverse a Europa en el próximo video les voy a estar hablando un poquito de portugal de cómo buscar trabajo cuándo es el salario cuándo es que vayas para la renta para el alquiler que ya tenía que ya había reservado cómo moverte a buscar un alquiler más barato en portugués en portugal los alquileres son muy caros y normalmente el salario que están pagando es de 705 a 760 el salario casi siempre que van a pagar a las personas inmigrantes que van a ir al pues el mínimo imagínense que una renta de un apartamento de dos cuartos cuesta cerca de unos 600 euros y vas a estar cobrando 705 a 760 le voy a dar un poquito de los valores después de lo que es el agua la luz la comida la comunicación unos tips técnicas que son muy parecidas a Brasil de cómo buscar trabajo si les ha gustado el video no olviden suscribirse una temática nueva es muy parecida a la vida aquí en Brasil lo que estás ya en Europa es una ventaja casi 80% por arriba de la de nosotros los que estamos aquí en Brasil tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios y yo la iré respondiendo en el otro video y nos piden de dar un buen like y comenten y me hagan pregunta que me da tiempo a que saquen otro otro vidrio lo voy a empezar a preparar y ahí yo se la respondo nos vemos y no me hagan y no me hagan